¡Novato estás que te sales! Pero a Fade no le gusta nada la desobediencia. Nos han informado de que hay una patrulla armada surcando el río, y parece que además ha llamado a los elegidos. Los soldados más duros de la secta, ve con mucho cuidado. Cada vez hay más niebla, vas a tener alucinaciones, y como la inhales durante demasiado tiempo, podrías acabar como el Marshal. Cambio el corto. Contraciones de la Aluvada Justo tomo el corto. No, 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 no. Dónde se volvió. Dónde se volvió. Música Hiciste un buen trabajo en la prisión. Música 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 Pensé que no lo contaba. Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Caminamos junto al señor! ¡Si te voy! ¡Suscríbete! 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 Las patrullas dicen que van para ya más helicópteros ¡atención! Veo lo que has hecho Sé lo que estás haciendo No estoy enfadado Pero sí decepcionado Mis subtes vendrán Para demostrarte mi disgusto ¡Objetivo detectado! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Furgamos el rebaño! ¡Cuál de los débiles! ¡Voy a conectar tu alma como si fuera la barra! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué os he hecho? Sus palabras ¿Eres consciente de lo que me hará? Ha sido una hermosura Joseph Sid se va a cagar de miedo Faith ya debe de estar temblando Tendrá que responder por el libro quemado y la efigie derruida Un trabajo cojonudo Ahora no puedes ver con claridad Se abren tantos caminos ante ti ¿A quién creer? ¿A quién ayudar antes? ¿Cuándo puedo confiar? Cuando encuentres la senda Verás con claridad Dios te la enseñaré ¿Cuándo puedo confiar? ¡Suscríbete! 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 ¡Salid corriendo! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Pero qué? ¡Mierda! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que alguien me ayude! ¡No me largo de aquí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por destruir esos lotes de gozo! ¡Gracias! 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 ¡No te lo escuchas! ... por lo que ves, todos los que veas será perfecto. Si esos tipos están fabricando algo que mata a la gente... ...buey, se merecen la muerte que les caiga encima... ...no sé si me entiendes... ¡Si me entiesas! ¡¿H её? ¡Suscríbete! 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 Me alegra que hayas venido.